hola youtube bienvenidos a un vídeo más de riz global domination el día de hoy estamos jugando un juego de zombies en el mapa de nueva york creo que no es un mapa que no han jugado voy a quitar el heart rate que era bueno dejemos el heart rate ya que está ahí y era para el juego el torneo que aguante realmente vamos a dejarlo por ahora estamos en quinta posición de negro porque me quitaron el rosado vamos a ver rápidamente state nana es más tres que en este momento es un single point hold brookin es un más 12 y nadie lo va a agarrar queens es un más 12 y nadie lo va a agarrar the bronx es un más 3 y no tengo nada ahí tampoco manhattan es un más 5 si claramente el rojo va a agarrar eso estamos dando progresivo vamos a ver rápidamente los los settings estamos dando apocalipsis zombie en nueva york 60 segundos con ida medio que incluye a los zombies progresivo a ver sin alianzas con niebla con mentiscas sin portales y actividad automática ok no creo que van a poder agarrar un bono pero puedo agarrar aquí cartas con con rojo quisiera unir estos dos cuatros pero no voy a poder este 4 será sacrificado los dioses zombies no sé si van a aguantar y lastimosamente este 4 morirá a menos que lo haya para otro lado esto es una esquina interesante aquí abajo ahora que toca el turno de rojo le vamos a dar un fist pump solo va a estar aquí arriba con un más 3 lastimosamente pero esto es progresivo así que podemos ver que hacemos vamos a ver que hace ese 8 se convierte en un 12 para peores ok creo que me impresiona y así que me impresiona el río estaba viva pero claramente no el cuadro sabemos que iba a morir que va a ser ese 11 que va a ser ese 11 uy se fue para el otro lado se fue para el otro lado el 11 este es un zombie medio una diferencia que he notado en los zombies medios es que no atacan con todo los zombies expertos se van con el tropa completa atacando y dejando unos pero si vieron el zombie 11 dejó 3 atrás entonces se expande un poco diferente no atacan en una sola línea ok yo iba a tratar de ver si teníamos un para cambiar cartas aquí pero no vi que esto estaba abierto así que la única persona que puede ver un bono es aquí no sé que hay aquí adentro ok por aquí anda morado vamos a ir avanzando estos 4 para ver que hay aquí sabemos que aquí hay zombie atrás mío a menos que este 11 se mueva para arriba no me preocupo así que vamos a reforzar 2 1 y ya pues yo tengo 3 no vemos que hace rosado pero creo que atacó de aquí no ok ahora pregunto si me paro en el 4 me paro en el 3 da lo mismo porque tiene la misma salida vamos a irnos aquí entonces para dejar que los zombies agarren atrás mío blanco va para adentro no que hay aquí adentro blanco tiene una posición dos posiciones por lo menos solo hemos visto una posición es un mapa interesante es un mapa pequeño el 4 se puede mover para acá este 1 sobrevive el 1 aunque voy a empezar a mover este 8 por ahora alejarme del rojo que no haga alguna tontería esos son todas las de rojo casi tiene una segunda posición yo tengo 20 tropas él tiene 14 a menos que aquí lo hayan sacudido y eso puede ser la única posición de él vos sabes no me fijé si puso todas las 3 tropas ahí no me fijé tengo que poner más atención a veces me pasa estoy aquí brincando entre 3 disco y demás ahora no lo piensa ok entonces creo que blanco están cambiando aquí tal vez no porque tienes entrada aquí yo sé que aquí hay zombies eso no funcionó vamos a ver los jugadores en primera posición un IA zombie medio segunda posición de rojo general Tanji de Estados Unidos tercera posición Ronnie Brehm de Estados Unidos cuarta general CEO de Francia nosotros estamos en la quinta y en la sexta posición tenemos a Cleva Bava de Rusia ponerme aquí porque creo que todo esto es zombie entonces podemos moverme para acá y ver que veo ves veo un 2 creo que nos podemos vamos a quedar ahí yo sé que rojo está aquí atrás con 14 voy a esconder este 8 aunque rojo si puso atención rojo sabe que está aquí nadie ha querido joder este bono y blanco está ahí si blanco se queda ahí están duplicando los zombies pero no sé en modo medio creo que los zombies no tienen un un round grande como si lo tenian experto en el turno 3 o 4 parece rojo aquí atrás con 14 blanco está aquí y aquí yo voy a grabar mi carta aquí ver que veo quiero saber que lo que hay adentro entonces uno aquí dos arriba y nos movemos este aquí tal vez me quede aquí tal vez no ok no sé que atacó un rosado tiene el bono correcto más bien ahora quisiera mover este 8 pero no tengo opción ok quiero que todos vean que tengo más posiciones quiero que todos vean que tengo más posiciones creo que aquí atrás todo es zombie rojo estaba por aquí ese es un turno grande más 3 ok blanco aquí blanco se movió para acá más bien ok estos vamos a tener nosotros vamos a tener aquí un cambio de tropas rojo brinca carta ok morado cambia por adelantado que va a ser con ese 24 muchacho no sé por qué nunca espero que no se peleó con un rosado porque se encontró un 18 ahí parado el problema que tengo ahorita tengo cambios el problema que tengo ahorita es que no tengo una carta barata pero no voy a cambiar en este momento es lo que espero no toparme a nadie más bien cuánto perdimos ahí no me fijé una tropa ok salió barata la carta está bien ok ya estamos en más unos para los zombies es un mapa muy constreñido es muy pequeño rojo no cambió o no quiso agarrar cartas tal vez perdón brincó sigue brincando no quiere agarrar cartas esa es la última posición de él es que no me van a dar suficientes morado me sigue cazando a mí esa es la única posición de morado seguro que es la única posición de morado pero con 8 tropas no hago nada pero quiero que todo mundo sepa que tengo otra posición no voy a cambiar esto para que sea más primero para el más 2 y después para que sea más probable que me que me salga otra vez el dude vamos a ver que me salga barato otra vez no perdimos nada perfecto eso es para que morado también sepa que yo tengo si el más se pone atención morado sabe que tengo otra posición rojo sabe que tengo otra posición cambio en 3 no tenemos cambio en 3 eso puede ser problemático problemático blanco estaba aquí y blanco está aquí rojo creo que está la única posición morado me suena que es la única posición rosado no lo he visto más que aquí aunque yo rojo vi algo aquí pero eran muy pocas tropas así que no creo que tenga mucho ahí rojo sabe que no es la única posición que yo tengo así que tiene que tener cuidado con lo que hace vamos que rojo se mueva rojo sigue brincando vamos que rojo se mueva esta va a ser mi carta porque esta no me da mucha información esta me da más información yo creo que morado está aquí parado con un cambio en 3 si morado no cambiara podría pensar en matarlo rosado está aquí eso lo sabemos porque él sigue teniendo su bono es un bono fácil de mantener si lo perdió es porque quiso lo que no sé si tiene otra posición blanco tiene 2 rojo este cae seguro que solo tiene 1 y tenemos un bot tenemos un bot es decir entonces hay que ponerle las tropas a la par del bot si tenemos un bot por ahora entonces aquí voy a poner las tropas a la par del bot porque después del bot va el rosado que lo podría matar si no lo mato yo igual ese era el movimiento mío si esto voy a poner una aquí arriba solamente para que el rojo está poniendo tensión sepa que tengo otra posición quisiera poner todas abajo pero si pongo todas abajo cabe la posibilidad ahora me preocupa que ese bot me ataque a mí ese bot me atacará a mí si me quedo aquí yo creo que ahora que es lo que hace en su turno vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla no estoy seguro cambio en 4 si no estoy muerto tenemos cambio en 4 todo esto es zombie ya sabemos que esto es zombie esto es zombie que eso es lo que podemos ver con las cartas ¿verdad? todos son zombies todas mis cartas entonces todas las posiciones son zombies cambio en 4 estamos bastante jodidos morado ya volvió espero que no me ataque entonces tal vez hubiera sido mejor de volvernos pero bueno it is what it is él tenía cambio en 4 era de suponerse ¿qué va a hacer con ese 37 muchachos? esa es mi posición última que nos está buscando yo salvo que no tengo cambio en 4 papi se le pasa por no poner atención porque usted y yo nos vimos aquí atrás Robo está muerto lastimosamente no tengo cambio en 4 pero Robo está muerto en la tercera carta acá gana el rosado no sé por qué morado me atacó a mí y rosado me atacó a mí pero bueno yo voy mal pero todavía puedo sobrevivir me escondo escondámonos para que no me vean mejor escondámonos para que no me vean porque tengo 5 cartas ahora solo queda blanco blanco cambia si blanco me ataca algo está muy raro blanco no sabe que tengo esa posición el único que sabe que tengo esa posición es rojo y creo que claramente no puso atención porque según él yo de esos 18 eran todas mis tropas cuanto mal las preguntas si rojo vale la pena matarlo o se mató solo pum 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 están atacando bastante pam pam más o menos es el ritmo de ellos es un pinchazo de ataques de cuantos están los cambios 20 tengo que ir a fijarme como está el rojo y morado un ataque y pasa ahora tiene cambio no tiene cambio un ataque y pasa ok rosado cambia 20 ya más de los 6 que ya tiene por el bono si ya salió con una control para grande mueren 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 morado cambio mueren rojo cambio y dependerá si me encuentro primero a mí o a blanco básicamente no hay mucho que hacer me va a buscar a mí primero lo que no sé si él sabe dónde estoy yo me va a contra rojo vamos no no mato a rojo dónde está rojo yo tengo que ir por rojo muy grande eso sí sí el rosado está demasiado grande lo que vamos a hacer es entregar a blanco pasarme aquí porque estoy escondido pero estoy cerca de rosado para ver si puedo hacer un contraataque cambio en 3 eso es la idea cambio en 3 no ok listo rosado gana básicamente le regale blanco a rosado para quedar segundo rosado se hizo demasiado grande con cambio en 3 todavía puede ser algún contraataque pero eso no va a pasar por lo menos los zombies me esconden blanco está aquí tal vez haya escondido aquí entonces vamos a ver qué hace rosado probablemente cambia en 4 es un 80% de probabilidad que tenga cambia en 4 y nos jodimos el resto pero me atacó morado me atacó no sé por qué vaya busqué blanco usted sabe dónde está blanco vamos encuentre blanco no me encuentre a mí encuentre blanco no me encuentre a mí ok por lo menos un segundo lugar creo que lo que vamos a obtener ahorita yo voy a ir a ver cómo quedó rosado no me queda de otra porque va a tener 5 cartas y yo no tengo cambio no hay mucho que hacer no hay mucho que hacer nos suicidamos para hacerlo rápido listo me comen los zombies un segundo lugar topamos con mala suerte cuando morado y rojo nos atacan no hay mucho que hacer ahí y nos suicidamos a los dioses zombies listo curiosamente a veces se puede ver a veces no pero sí claramente rosado se la dieron o sea que te voy a decir rogero maestro para ser maestro sorry me jugaste mal usted me vio arriba usted sabe que yo tenía tropas arriba no puede pensar que el mi 18 es mi única cantidad de tropas usted ha estado brinque que brinque que brinque y de repente me ataca con 4 cartas error y eso básicamente le dio el juego a rosado cuando un tercio de mi tropa se fue con morado un tercio de mi tropa se fue con rojo y lo que hicimos fue suicidar a a blanco para obtener el segundo lugar por lo menos obtener algunos puntos de rankeo bueno youtube ya saben abajo sus comentarios subscribe like por ahí nos vemos la próxima y y y